Continúa el exceso de oferta en el mercado mundial del petróleo. Es el resultado de la lucha entre la organización de países exportadores de petróleo y los productores de fuera del grupo. Esto provocó la mayor caída en los precios del crudo desde el comienzo de la crisis financiera. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que esta batalla por el mercado mundial no ha hecho más que comenzar. A pesar de la caída de los precios el año pasado, la OPEP se negó a reducir su producción en noviembre pasado. Estados Unidos también continúa aumentando su producción pero en este último mes los productores de petróleo de esquisto la han reducido en cerca de 80.000 barriles por día.